hoy me encuentro con mi socito mi panita jesus cabrera para los que no lo conocen a nivel internacional jugador de fútbol profesional aquí en el américa de cali oye jesus tírate un paso tírate 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 un paso pero aquí es celebrando un gol al estilo dinamita la gente no sabe pero nosotros tuvimos un proceso en el año 2009 2010 en equidad con el propio de los pocos testigos que están vivos la mayoría de que ya no hasta limota bueno estuvimos contame anécdotas de que o sea cuando nos llegaba y el propio les y garcía saludaba buenos días que tendría que decirlo como están buenos días como estos días como están extraordinarios y el que no decía que tenía problemas en la casa no estaba durmiendo bien que le pasa como en el colegio de problemas los dos tuvimos la oportunidad de estar en copa musta muy poco los pelados ahora hablan de fútbol y no saben que era copa muy poco más los torres que vas a de copa mucho más los torres un pelado y ahora no yo no sé si es un pelado pero de ahora no pero no está prometiendo yo lo sabía que era tiene el de la pecueca y todo eso bueno no en el caso de américa no la mayoría escuchando música pero decime quién es el de la pecueca la mezcla de la pecueca pero sí el plato pero si fuera con solo agua no hay que echarle alcohol linimento aquí cortico aquí cortico usted ha llegado a volar de la concentración no 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 nunca nunca pero hay manes que huelan y todo eso que no de pronto si yo no sé vaya de dios a dañar algún matrimonio algo que la gente no sepa de la final no la final como como todo partido importante pero nosotros veníamos una seguidilla de partido y habían tres lesionados manito carracal se había dado un golpe en la cabeza antes del almuerzo bailando si baila está bailando con sus balas estaban emparejados no se bailaban como que antes de la concentración como que para mi manito le fuera bien se cayó se golpeó vergara tenía jodida la espalda y pisano tenía el posterior jodida así que me tocó entrenar casi que pensando en tres posiciones calentar y el resultado fue que a los 20 minutos me tocó ingresar pero a resolver a resolver usted el 10 si no tú sabes que tu papá misma me ponía de 10 de extremo de lateral o delantera entonces si tocaba de arquero también lo tiraba si no me dio que estuviera tranquilo pero que tal que tal experiencia con guima o sea no es donde explotó buenas buenas posiciones sacó lo mejor sí sí la verdad que el hombre también me mentalizó que cuando uno está ahí de pronto en el banco no es que no sea importante no sino que tienes que estar atento y despierto para cualquier cosa y me pasó en muchos partidos y gracias a dios en cualquier en cualquier posición que requería pues se le resolvía eso es claro y además de un pelado que no hago ni quiere intercolegiado y esa preta era que sí que yo y titular que me teme que tinta o sea ahí es donde uno lo entiende bueno papi dios cuánto me dice unos 68 con chancleta con chancla usted cree que yo de volante de marca de central a mí una cosita así me voy a venir a que a voltear la cara y hacer me gancho yo era como loco ahí pero todo lo que hay eso y provoca meter el zapato cuando pisa eso y todos dicen lo mismo pero es un proceso o sea eso es que llegó y pegó no 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 es que llegó y pegó pero la gente no entiende que allá en la c de los pinos era esa la c de los pinos la gente no entiende que allá los tocaba duro y todos los profesionales me decían lo mismo como venga pero no callado usted usted diga dios usted cómo era contra las profesionales tocaba duro tocaba durísimo a los profesionales no les gusta jugar con la categoría estaba estaba yonicano santiago arias darwin andrai david díaz david díaz jesús cabrera no se va a andar muy el pro verá el chonto no el chonto la manera el chonto rollo pero ya usted estaba arriba no ya claro es que vos me embolaste lo que le puede decir que le puede ser marlon torre a sierra si no están en su momento y todo el tema pero el que es primero es primero yo estuve allá primero cuando yo estaba ahí metiéndole la caja de cigarrillo en la universidad nacional no en la universidad nacional que ella 2-1 estaba yo metiéndole al lino nacional marlon torre claro copa mustang decía marlon torre yo creo que estaba no se todavía comía moco no lo que era marlon torre la máquina no habían terminado el colegio y no es por edad no sino que todo es un proceso va a jugar bastante y ya has tenido que encontrar con volante fieras cuál es el que más te ha dado zapatos a vos bueno la de acá han sido mucho pero las peleas siempre con andrés pérez donde espere dentro de la cancha hay una rivalidad inmensa en todos lados me lo encuentro contra el cálido contra santa fe pero la puede pisar porque el nombre se bloquea mucho y me habla sin tener valor me pega me da puño por la espalda pero no bien bien es rico rico de encontrarse jugadores así porque porque te hacen crecer más te hacen estar más pila dentro del juego eso es la gente cree que eso nomás llegó y tiene y pateó llegó y pegó es una presión de estadio los partidos jugamos los jueves en el estadio de techo donde sacaban el equipo profesional el equipo titular del fin de semana romantorre con unos taches así no imagina usted está grande imagina el romantorre romantorre que tenía un brazo parecido a un cuarice yo me acuerdo que una vez le pisé el balón así en el tiro de esquina y ese tipo metió una plancha por allá desde la mitad de la cancha hasta el tiro de esquina nada más salte porque era la bestia y una bestia pero una calidad de persona casi todos los que estaban ahí en la equidad no pues la verdad lo que estamos diciendo en chanza es una realidad todo el mundo tiene que vivir su proceso y nada que no se salten los escalones que que vayan paso a paso y sobre todo que entiendan de que esto es una carrera corta y que todo llega a su momento todo la rumba a las mujeres todas esas cosas nunca van a pasar de moda y van a estar ahí y lo importante es que uno tenga una carrera íntegra y que y que ya después tenga para disfrutar todo lo que hizo dentro de la carrera salúdame la gente de dinamita tv hay un saludo muy especial a toda la gente de dinamita tv este señor lo conozco hace mucho y ahora apoyándolo en su nuevo proyecto así es estuvimos en 2009 2010 equidad quien imaginar no era la promesa no era el idea la constancia la constancia la constancia